Partida mala para el 3, Queen of Aces se queda en el último lugar, con velocidad First for Soul, salta a buscar el primer lugar y lo consigue por cuerpo y medio, en el segundo por dentro está Secret Keeper, en el tercero avanza el número 2, Bayer Remorse, luego está avanzando por el centro de la cancha with this bow, igualmente se incorpora a la pelea River Girl, la número 10 por la parte externa, más atrás está accionando la número 5, Queen Berrazano, junto a la número 8, Biangelica, y muy mal el 3, Queen of Aces en el último lugar, 21-2, dejó First for Soul y está escapada en la punta, Secret Keeper trata de buscarla, igualmente cae por dentro la yegua with this bow y por la parte exterior la número 2, Bayer Remorse, cuando gira en la última curva, First for Soul adelante, Secret Keeper trata de atropellar por el centro de la pista, pero First for Soul está crecida en la punta, Secret Keeper corre mucho por el centro, está peligrosa esta yegua, Secret Keeper contra Fear for Soul, Secret, pasando a liquidar Secret Keeper, la número 1, ganó Secret Keeper con la Bersedillo, se paró la número 9, Fear for Soul, y el 8, Biangelica, atropelló tarde para el tercero.